¿No pudiste venir a alguna conferencia? ¿O quisiste entrar a muchos más talleres? Tengo la solución para ti. Están vendiendo la USB con 4 GB del audio de todas las conferencias y talleres. Aparte, para los primeros 20 que estén separando su USB, se les otorgará la foto oficial con el pastor Efra, Abriel y yo, octografiada para ti. Tenemos la USB de 4 GB con el audio de todas las conferencias y talleres. ¡Cómpralo ya! ¡Cómpralo ya!